En muchos casos lo que pasa es que siempre lo trabajan con una mirada exterior, internacional, de decir, hay que restaurarla, conservarla para que pueda venir un público, no sé, pues europeo, norteamericano, ¿no? Y así se pensó, digamos. Por ejemplo, yo he estado trabajando mucho en la isla de Tequile, en Perú, y bueno, se pensó del turismo, ¿no? Y bueno, se mostró los sitios, se restauró, conservó, pero al final de cuentas se convirtió en una masa de contaminación, ¿no? Porque viene con zapatos y las piedras se van desgastando y al final de cuentas también ya pasa a un como que deja mucha basura y qué hacemos con la basura, cómo repensamos, ¿no? Y además el consumo del turismo empieza de otra manera por la lectura, porque como la academia produce esta teoría de la belleza, de la superficialidad, el aprecio es, ay, no, yo quiero un textil con iconografía, una cerámica con mucha iconografía, que sea bonita, que signifique tal, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, entendiendo de su complejidad, en muchos casos, muchos de los objetos de esa talla son ceremoniales, no son para un consumo de... Entonces hay una, como decir, una mirada de cómo los visitantes lo ven y cómo nosotros en la praxis lo vemos. Y como país, por ejemplo, nosotros lo vemos en términos educativos. Por ejemplo, yo he estado en la India y lo que me ha impactado en la India, para que salgan bachilleres, digamos, de la universidad o del... O para ingresar a la universidad, bachilleres que están ingresando, tiene una obligación de tener una información de su raíz, ¿no? Qué sitios arqueológicos, qué estilos. Entonces, una mayor parte de sus estudiantes están en estos sitios arqueológicos, están en los museos y haciendo una autoconciencia de quiénes son y cómo son. Y en muchos casos, en nuestro país, por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros no tenemos ese plan con el Ministerio de Educación y no conocen de sus sitios arqueológicos, no conocen de sus museos. Por esa razón, también tuve este proyecto de hacer un museo portátil que viaja a las comunidades para poder realmente decir esto es nuestro patrimonio como lo tenemos. Y la información que fluía de ellos, ¿no? Traía la memoria. Ah, yo recuerdo eso, mi abuelo hablaba de eso, mi abuela hablaba de eso, y esto funcionaba así. Y imagínate, ¿no? Estaba construyendo automáticamente su memoria, ¿no? Y en muchos casos no pensamos de esa forma y el Estado no piensa de esa forma de información, educación para su país, para su población. La mira siempre es lo exterior, lo exterior, lo exterior. Entonces yo creo que más bien hay que reflexionarlo. Y bueno, por supuesto que también el tema internacional es muy importante y ahí podemos entendernos mucho mejor porque tenemos raíces y así somos como árbol y entender de esta multidisciplinaridad de la cultura en términos de patrimonio. Gracias. Gracias.